¿Qué es impresión 3D? Es poder llevar del mundo digital, de los computadores, a un objeto físico real en materiales reales. Eso es la impresión 3D. En este momento vamos a hacer una pequeña plaquita marcada con el letrero de AFIP. El formato que se emplea es un formato estándar que se llama STL y simplemente eso es una representación en forma de triángulos del archivo. Puedo definir la resolución que quiero impresión, puedo tener una impresión rápida pero menos detallada o una impresión más lenta con más nivel de detalle, con más características de trabajo. Y luego de eso simplemente le digo procesen el STL, es genere los recorridos del elemento que va a construir la pieza de forma automática. La máquina automáticamente determina por dónde se va a mover, cómo va a formar cada paso para ir haciendo cada una de las capas. Este es todo el espacio impresión, digamos como la hoja en la impresora donde yo voy a ubicar. Ubico dónde quiero imprimirla. Va a gastar un material de 1.99 centímetros cúbicos de material. Cuando ya esté listo, ya le ubico la pieza donde quiero o tengo varias piezas para imprimir, simplemente le digo imprímame. Imprímame. Esta es una impresora con dos materiales. Uno que es el material de construcción del polímero, que es el blanco. Y el otro que es el material de soporte, que nos va a servir para sostener ciertas capas que pueden tener una mayor estabilidad del modelo y un proceso de fabricación más adecuado. La máquina arranca con nada, no tenemos nada ahí en la base, está totalmente lisa. Simplemente lo que hace es que coge este filamento que viene en estos cartuchos. Esto trae aproximadamente un kilo de material. Funde el material, forma un pequeño hilo. Y ese hilo entonces empieza a recubrirlo capa por capa de la pieza para formar el producto. Simplemente tenemos un carro que se desplaza en dos direcciones y una mesa que sube y baja para ir formando cada una de las capas. En este momento la máquina nos está mostrando cuánto tiempo le falta para terminar y qué porcentaje de fabricación del producto lleva. Ahí por ejemplo está rebordeando bien la pieza, formando el límite externo. Ahí ya terminó, baja la plataforma. Ahí vemos la pieza con la base, ya lista. Para retirarla, entonces simplemente con una espátula la retiro. Lo ubicamos en una cámara con agua caliente. El material café se deshace y nos forma entonces el producto ya que se necesita. Esa pieza ya queda lista. Permite obtener piezas reales de una forma rápida con respecto a otros procesos para poder hacer evaluaciones. Evaluaciones de ergonomía, evaluaciones con el usuario, evaluaciones de sensaciones del usuario. Es distinto mostrar en un computador, por muy virtual, por muy digital que tengamos, a mostrar la pieza física al usuario final. Entonces el usuario final puede decir, no me gustó esto, no me gustó lo otro, hacer pruebas funcionales sobre la pieza, determinar condiciones, ajustar otras cosas, hacer pruebas de usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!